Ayer alrededor de las 4 de la tarde, lamentablemente, murió Matías, el enfermero de aquí, del lugar que había sido conocido, si recuerdan, hace como 3 años, porque había adoptado a un niño aquí en el hospital, a Santino, y bueno, habíamos todos hablado un poco de su historia. Lamentablemente, Matías tuvo COVID varias veces y la última vez fue en enero de este año. A partir de ahí quedó internado en un estado bastante delicado y ayer conocíamos esta triste noticia de que había fallecido Matías. Estoy ahora con Mabel y con Fernanda, ellas son amigas y compañeras de trabajo de Matías, para que, bueno, nos hablen un poquito de él, sobre todo. Buen día, Mabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y bueno, a Matías lo conocí acá, cuando ingresó a trabajar, venía de otra institución, él. La verdad que un tipo súper macanudo, no había guardias aburridas con él. Tenía siempre su chispa de humor particular, pero nada, acá siempre anhelamos de que vuelva, de que pueda salir. Pero bueno, son disposiciones de Dios. Y hoy estamos acá tratando de recordarlo, lo recordamos todo el día, desde que llegamos, viendo videos, viendo fotos, y con sus bromas, con sus palabras particulares, porque tenía también su vocabulario. ¿Cómo era ese vocabulario? Sí, chistoso, muy suficaz, siempre con bromas, la verdad que era un tipo con el que se podía trabajar de forma muy amena, porque si a veces venía renegando, nada, era ese momento nada más, y decía, ya está, ya está, la pasamos bomba, y la pasábamos bomba, porque son 12 horas que estamos, compartimos muchas cosas buenas, tristes, divertidas. Y bueno, nada, voy acá. Contame, Mabel, cómo fue el último tiempo de él, ¿no? Y bueno, las últimas guardias que compartimos fue en noviembre, fines de noviembre, porque salíamos un grupo de vacaciones, él salía de licencia, y nada, esa guardia, inclusive tenemos una foto, porque esa guardia fue muy linda, nos divertimos mucho, conversamos toda la noche, fue de noche. Entonces, hay que mantenerse despierto, entonces, y cuando estábamos terminando la guardia, dice, Matías, tenemos que sacar una foto de hoy, porque la pasamos tan bien, tenemos que sacar, tenemos que tener una foto de este día, y nos sacamos una foto, cuatro, que eran los que salíamos de licencia, más él, y nada, ese último recuerdo. Y a partir de ahí, ¿él no volvió aquí? ¿Se contagió de COVID? ¿Cómo fue? Sí, se contagió de COVID, y en enero lo internaron primero en una institución privada, y luego vino acá por pedido de él, y bueno, fueron complicaciones que fueron apareciendo, y hasta este desenlace triste. Fernando, en tu caso, ¿hace cuánto lo conocías, y qué recuerdo tenés de él? Buenos días, a Matías lo conocía, bueno, al mismo tiempo que Mabel, seis años, seis, siete años, ya bastante. Recuerdos de él, muy lindos, la verdad que somos un grupo grande, neonatología es un servicio donde, como Mabel bien lo decía, se pasan muchas experiencias, desde buenas, con alegría de quizás ver pacientes que se van de alta, y a veces tenemos toda otra cara totalmente contrapuesta a esto, y somos un grupo que realmente trabajamos muy bien, y en ese trabajar bien lo incluía también a Matías, más allá de sus capacidades técnicas, que era un chico muy profesional, muy objetivo, eran guardias bastante amenas, era muy comprometido con su trabajo, y bueno, la conexión con Santino fue algo muy nato, muy como Mabel contaba, fue algo en el momento, y fue inmediato, fue inmediato, y él siempre dijo que iba a ser su hijo, y él hizo todo, luchó, lucharon los dos, y como él bien lo decía, yo no lo elegí a él, Santino me eligió a mí, el bebé lo eligió a él. Bien, estamos hablando de Santino, que es el niño que adoptó Matías aquí en la guardia, ¿recordás cómo había llegado Santino? ¿Cuánto tiempo estuvo? Para contarle un poco a la gente del otro lado. Bien, sí, Santino llegó siendo un bebé prematuro, con las complicaciones propias de bebés prematuros, Estuvo bastante tiempo acá Santino, la verdad que sí, necesito bastante tiempo de recuperación, y Matías estuvo todo el tiempo, como todo el servicio, pero Matías de manera muy particular estuvo con Santino. Fue un bebé prematuro con muchas complicaciones. Muy bien, y ahí, bueno, hicieron conexión en el acto, como nos decías. Inmediato. Sí, bien, y terminó adoptando entonces a Santino. Bueno, Mabel, para terminar, quería preguntarte, porque Matías no deja de ser otro trabajador de la salud que se fue a raíz del COVID, ¿qué sentís con eso? ¿Has conocido a otras personas en tu entorno también que han pasado por eso? Compañeros de nosotros, bueno, es el primero así más cercano, pero sí, hubo muchos casos en el hospital, muchos casos de gente conocida, la verdad que son estas enfermedades que nos vienen y nos golpean, como ahora el dengue, que nos dan incertidumbre, y sí, sí tuvimos, es el primer deceso que tenemos nosotros, nosotros compañeros directos, pero habían tenido muchas internaciones, muchas mis compañeras estuvieron internadas en las primeras etapas del COVID. Y bueno, y nada, uno viene a trabajar, a veces hacemos, tratamos de cuidarnos, pero bueno, a veces son cosas que no sabemos cómo nos contagiamos y lo demás. Y bueno, eso. Lamentablemente, bueno, tuvo este final para Matías. Es muy lindo escucharlas de todas maneras, con la alegría que los recuerdan, así que muchas gracias. Sí, creo que si nos estuviese viendo ahora nos diría, ni quiero que lloren, ridículas. Así que, nada, acá, recordándolo como él lo hubiese querido y como la persona que fue, con su alegría y con su entrega. Yo creo que ese fue un común denominador, que es un pensamiento que lo tenemos todas, mucha alegría y muchos buenos momentos compartidos. Acá hay muchas chicas que lo quieren muchísimo, muchas amigas muy cercanas de él, que no pueden hablar porque realmente están muy afectadas, pero un común denominador es ese. Muchísima alegría y muchísima entrega para su hijo y para su profesión, muchísima. Muchas gracias, chica. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, ahí escuchábamos a Mabel y a Fernanda, amigas de Matías, el enfermero que ayer perdió su vida a los 36 años, una persona súper joven, como nos contaban sus amigas, con muchísima alegría en su vida, que se la transmitía a todos aquí en el Hospital Eva Perón de la Banda de Río Salí. Tuvo COVID tres veces, lamentablemente esta última vez no pudo superarlo y ayer se conoció la triste noticia. Él, además, había adoptado hace tres años a Santino, un bebé que había conocido aquí en la guardia del hospital. Como nos contaban también Mabel y Fernanda, habían hecho conexión al instante y a partir de ahí Matías había adoptado a este niño. Bueno. Una triste noticia, como decía recién también, otro trabajador de la salud que se pierde a raíz del COVID. Pero bueno, siempre es lindo escuchar los recuerdos de esa persona y lo importante que fue aquí dentro del hospital. Gracias.